bien bienvenidos de regreso de vuelta hoy por la tarde tendremos dos sesiones en portugués empezando con la primera sesión por favor si requieren la traducción al inglés o al español al español y al inglés en el auditorio atrás para los que están acompañarnos acompañando en zoom tan solo hay que escoger el icono del globo terráqueo en la parte inferior y escoger el idioma de su elección para evitar escuchar el idioma fuente hay que escoger new original audio vamos a empezar con el artista de nilson van y va hay personas que todavía no han ido a la exhibición pero quería hablar un poco sobre lo que ha hecho en la exhibición y voy a hablar muy brevemente porque sé que quieren hablar con él él es miembro del grupo indígena baniwa que vive en el estado amazonas en brasil hay 23 grupos indígenas en su territorio cada uno con su propio idioma vive actualmente en río de janeiro y ha tenido exhibiciones en la pinocoteca de san paulo el museo arte de san paulo el museo de arte río y la bienal de sydney como acabo de mencionar le invité porque quería realmente desafiar el este esta mirada europea y muchas veces me preguntan por qué por qué quiero trabajar con dan nilson además de ser un gran artista él ya estaba trabajando con materiales materiales coloniales y del siglo 19 y voy a compartir cuatro imágenes de sus obras anteriores donde usa piezas históricas en su práctica actual él genera cambios en los cambios en los trabajos regionales cambia los títulos cambian las palabras como se ve claramente en estas en estas obras aquí lo importante es encontrar sus obras en todas las partes de la excepción para hacernos reflexionar sobre lo que estamos viendo y por eso ha hecho muchas intervenciones con materiales instalaciones con murales etcétera a lo largo de la exhibición aquí se ve al inicio donde trabaja con la frase inicial aquí tenemos el primer mural que incluye el mapa de los del mundo con unas palabras y unas palabras borradas también otro mural con una representación alegóricas de las américas y otra vez más con el mural que es la imagen de la exhibición con sus palabras quiere provocar una reflexión sobre la colonización de las américas su trabajo nos provoca a pensar para añadir palabras a determinadas ciertos documentos o quitar palabras de documentos o simplemente utilizar documentos diferentes donde podemos contar una nueva historia atrás de la colonización del punto de vista indígena quiere crear una nueva narrativa donde se siente incluido y por lo tanto utiliza los documentos de la colonización para construir esta nueva narrativa y aquí hay algunos objetos actuales es el libro norte es donde ha cortado a algunos elementos uno ve tan solo los elementos que quiere que nosotros veamos y también lo ha cambiado a terapia para todos otra obra semejante nicolás lo mostró en su presentación cambió el título se llama la historia natural de la colonización otra obra que mostramos antes donde incluye una nueva capa ahora los ha convertido los españoles en perros y habla de karma del karma en la cultura en la cultura vaníwa tiene una palabra que se relaciona con karma también otra obra con una imagen alegórica que distorsiona la imagen de las américas y al mismo tiempo muestra que para el pueblo vaníwa hay figuras que tienen un espíritu por dentro y lo que quería hacer con esta intervención fue liberar el espíritu de las américas el espíritu de las américas es un un es un cocodrillo que es importante porque también ha cambiado ha cambiado su nombre los títulos etcétera tiene otra obra aquí hay otra obra donde cuando uno pone la máquina frente a las a las o apunta hacia las los libros dice que uno se encuentra en un territorio robado otra obra con relación a las ópticas abajo del video y remitan a las técnicas modernas en el siglo dieciséis incluso en la posibilidad de hacer una de imprimir y lo usa en su video otro video que ha creado es es algo sucediendo en manaos donde crea un mapa que incluye jipana jipana es el centro ombligo del universo para el centro del universo para los pueblos baniwa y al final de la exhibición es la historia de la creación de la perspectiva del pueblo baniwa y por último su idea de un gabinete de curiosidades con todos los elementos que ha traído 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 del lamas del amazonas y también ha cambiado la información en la óptica entonces voy a dejar de hablar y vamos a hablar con con denilson fernanda va a ser la monitora porque van a hablar en portugués adelante pues hola a todos y todas denilson obrigada por estar aqui conosco acho que a gente pode começar pedindo para você pedindo para você falar um pouquinho da sua trajetória de como você se tornou artista como foi esse processo e como isso se encaixa digamos assim na sua trajetória de vida primeiro muito obrigado Fernanda Pia por estar junto nessa conversa a Iturri muito obrigado pelo convite em primeiro lugar e depois por todo o acompanhamento e ajuda no processo de trabalho até a gente abrir finalmente a exposição e e agora começar as conversas com o público sobre esse trabalho então estou muito agradecido a vocês por pela parceria desse projeto bom eu sou natural de uma região no Amazonas na Amazônia brasileira que faz fronteira com a Colômbia e a Venezuela e o Brasil e nesse território habitam 23 povos indígenas e que compõe um complexo cultural muito grande e nos anos 90 eu comecei a fazer parte do movimento indígena nesse lugar onde eu pude aprender sobre as políticas de acesso e as políticas de direito que o Brasil tinha para com os povos indígenas nessa mesma época eu tive acesso ao primeiro artista indígena contemporâneo que me é caro e que é especial até hoje inclusive nessa semana eu estive pensando muito nisso em pessoas que me influenciaram a ser artista e o Feliciano Lama esse artista do povo de Sana da região onde eu nasci é o primeiro artista indígena com que eu tenho contato e vai me clinciar para o resto da minha vida mas nos anos 90 e início dos anos 2000 eu não tinha apesar de gostar de desenhar e pintar e contar histórias por meio de desenho eu não tinha nenhuma pretensão de ser artista a minha vida era dedicada a ser parte do movimento indígena e na luta por direitos do meu povo, da minha comunidade até então mesmo produzindo muito, muito trabalho artístico eu não tinha interesse em seguir uma carreira ou me tornar artista em 2015, em 2016 eu fui convidado para fazer parte de uma exposição no Rio de Janeiro chamado de Água Tapurã o Rio de Janeiro Indígena e foi a primeira exposição onde eu vi pessoas indígenas sendo convidados para serem artistas dessa exposição e esse momento me marcou bastante porque foi um momento de cultura no que eu queria fazer na minha vida então eu saí do movimento indígena e passei a me dedicar exclusivamente à produção artística não só à produção artística mas a pensar teorias sobre a arte e um exercício de pensar o que seria uma história da arte a partir dos povos indígenas e nessa pesquisa nesse trabalho eu acabei por chegar e desenvolver o que eu faço hoje que é um trabalho ao mesmo tempo intelectual de pensar sobre a história da arte indígena e um trabalho que pensa sobre desenvolver novos pontos de vista a partir de documentos e produções artísticas coloniais nesse lugar que eu encontro agora um artista que pensa sobre a produção indígena brasileira e pensa sobre como é importante a reescrita de documentos oficiais Obrigada Denilson acho que é muito importante lembrar essa sua trajetória dentro do movimento indígena e como de certa maneira o seu trabalho como artista é um desdobramento ou uma tentativa de alcance de outros lugares, outros espaços para que essa militância continue acontecendo você fala que saiu do movimento indígena mas acho que o movimento indígena não saiu de você está aí na tua trajetória a gente queria te perguntar um pouco a respeito da tua relação com esse lugar da onde você vem do qual você se afasta nessa tua trajetória nesse sentido de vir para o sudeste como você fala de se radicar no estado do Rio de Janeiro e de ter essa relação com o mundo da arte estabelecido nesses lugares mas alguns dos teus trabalhos recentes a gente lembra aqui da tua participação na exposição Frestas na Trienal de Artes de Sorocaba em 2021 em que você apresenta um trabalho uma instalação intitulada Nyomri que mostra justamente essa tua relação forte com o seu povo mais particularmente com a tua família e com esse lugar da onde você vem e acho que o trabalho que você faz aqui também na exposição fala dessa sua constante reflexão também sobre esse teu trânsito e esse teu pertencimento a esse lugar como você vê isso no seu trabalho como é para você falar desse lugar que é seu de onde você vem e a gente também queria te perguntar se você está desenvolvendo outros projetos que façam essa ponte eu acho que eu tenho uma imagem ok a gente vai mostrar uma imagem da instalação lá do Frestas essa uma aqui, duas você quer comentar um pouquinho? perfeito então eu tenho repetido desde o início da pandemia do SAIS Covid-19 sobre a minha posição no mundo e o que eu quero fazer enquanto artista que possa comunicar ao mundo, ao Brasil e o lugar de onde eu venho e isso se dá muito por eu finalmente reconhecer a posição em que eu estou no momento quando eu me muro para o Sudeste logo após a demarcação da última terra indígena no Brasil da última terra indígena demarcada no Brasil pelo estado do Brasil e que modificou completamente a política de reconhecimento do estado em relação ao território dos indígenas essa terra indígena chamada Raposa Terra do Sol em Roraima ela desencadeou uma série de violências institucionais no estado brasileiro que forçaram indígenas de movimento a voltarem para as suas comunidades ou se exilarem em outros lugares do Brasil e para o Brasil então eu me descobri um pouco antes do Covid-19 acontecer no mundo inteiro eu me entendi como um exilado do meu território no Rio de Janeiro porque eu vim para o Rio de Janeiro fugindo da violência dos fazendeiros que estavam atacando todo mundo que fez parte da luta pela demarcação nesse território em Roraima e me reconhecendo nesse lugar de exílio eu comecei a pensar sobre o que eu estava fazendo como artista para comunicar o meu território e nesse lugar eu comecei a lembrar de quem eu sou e de onde eu venho de quem faz parte do meu lugar de pertencimento e quando em 2020 começou o Covid-19 eu comecei a ficar mais preocupado com a história do meu povo e da minha comunidade e da minha família um pouco com medo dos mais velhos da minha comunidade falecerem e eu nunca ter conversado com eles sobre alguns fatos históricos na região Miromi é uma realização de um antigo sonho meu de conversar com a minha bisavó a minha bisavó faleceu em 2015 e eu nunca conversei com ela sobre a história de vida dela ela me contava histórias do meu povo, da cosmologia mas a história pessoal dela era como um trauma a gente nunca conseguia conversar e eu tinha um sonho de conversar com ela e gravar essa história de vida dela para a memória familiar e eu não tive essa chance com o Covid-19 então eu resolvi voltar e conversar com a minha avó que é a mais velha da família e que sabe a história da minha família desde a saída do território tradicional para um outro território onde a gente vive hoje e isso ficou muito forte para mim inclusive pela possibilidade de ajudar a minha comunidade através do trabalho de arte hoje eu consigo como artista financiar a escola Bilingue Baniwa consigo ajudar a comunidade a minha comunidade e outras comunidades apenas com o trabalho de artista e no entanto quando eu volto para lá a minha comunidade, a minha mãe ela não sabe o que é obra de arte ela não entende o que é museu ela não entende o que é descolonização ela não sabe essas coisas e eu fiquei pensando o que faz sentido então para cá o que meu trabalho de artista está reverberando aqui nesse lugar que é a minha comunidade então eu tenho muito focado em voltar ou fazer o trabalho se tornar parte da comunidade mais recentemente eu tenho... e mais recentemente eu tenho a ver com o processo histórico da minha família eu tenho estado realizando uma série de dibujos que abordam o tema da história da minha família assim como outras famílias da zona onde cresci temas como a esclavidade como a chegada dos missionários da igreja católica e também se relaciona ao trabalho de outros artistas indígenas minha obra mais recentemente como mão de obra como mão de obra esclavo em Manaus capital da Amazônia da minha família e seu trabalho como esclavos em noviembre vou voltar para minha região e... e... está... um museu indígena de sonhos que estão querendo trabalhar no museu é um museu é um museu é um museu artístico é um museu intelectual é um museu intelectual que inclui construções como baníva como artista como originários do território e tudo tem que ver com a ocupação tradicional e contemporânea do território e tudo tem que ver com a ocupação tradicional o que é levado ao museu Getty é o seguinte a cultura do museu do museu está guardada na cultura muitas vezes está... se encontra nos museus de Europa nos museus dos EUA e eles guardam uma parte da história da minha família muitos objetos não são conhecidos por meu povo e muitos objetos deixaram de existir por causa da prohibição da igreja ou problemas com a autosustentação cultural lhevo também a cultura baníva para contar como os territórios indígenas fazem parte da biodiversidade do ecossistema e que isso gera ainda mais biodiversidade e ainda mais diversidade cultural tentam mostrar a importância da cultura indígena para o mundo e como é importante ter artistas indígenas que entiendam os códigos do arte occidental ok os códigos do arte occidental bom parte do seu trabalho tem que ver intimamente com uma relectura dos documentos do século XIX do domínio do outro do domínio de uma reapropriação desses materiais há uma expressão que usas muito e também tenho algumas perguntas sobre isso que é o direito de resposta ou o direito de réplica com relação a esses materiais que estão aqui na exposição conta um pouco mais sobre os materiais na exposição e as intervenções que utilizam este elemento que é qual é a sua qual é a sua qual é a sua visão e a sua interação como como interactúas com esses elementos artigos e artigos e artigos no mundo ocidental eu vejo que andam lado a lado com a história oficial desses territórios em Brasil En Brasil hay artistas que sin sus obras, los brasileños no sabrían nada de su propia historia. Pedro Américo es un buen ejemplo. Es un artista. Y sus obras se encuentran en todos los libros de la escuela. Cuando los niños aprenden sobre la construcción del territorio, ven sus obras de arte. Ahora bien, Teodoro de Brie, otros artistas no brasileños, Yeindas, otros artistas no brasileños, artistas viajeros, no viajeros, relataron el inicio de la colonización de Brasil. Y también participaron en la producción de obras de libros escolares. Entonces, estas historias son tan importantes como las otras historias oficiales para entender bien el territorio. Estos trabajos con estos artistas en las escuelas, los niños creen en esta versión oficial. Creen en el arte que están viendo. Entonces, es importante hacer una intervención. Cuando una persona indígena tiene acceso a esta historia de Brasil, que vemos a través de las obras de arte, no se reconoce a través del arte. No se reconoce. No se reconoce como participante en la historia de la construcción de la historia de Brasil. Ahora tenemos, son más de 500 años aquí, desde el descubrimiento de Brasil. Todos nosotros sabemos los últimos 500 años. Conocemos el punto de vista de la historia de Brasil basado en el arte, punto de vista de los artistas oficiales de Brasil. Creo que para nosotros, artistas indígenas, tenemos el derecho de respuesta sobre estas historias, esta historia brasileña, o esta ficción de la historia brasileña, o este compendio, lo que contamos sobre la historia de Brasil. Mi investigación, por lo tanto, muestra que hay que transformar los documentos oficiales e históricos y grabados, etcétera, de la colonización, o rehacer los documentos o crear nuevos documentos. Hay que hacer una nueva ficción, una nueva narrativa del punto de vista del activista indígena. La idea de usar grabados y documentos de estos artistas viajeros del pasado, es que la idea es que son artistas conocidos por los brasileños, o son, es arte conocida. Y esto es crítico para las personas, hace parte del imaginario del pueblo. Usar una imagen muy conocida, que toda la sociedad reconoce, e incluir o añadir un elemento en esta historia conocida, que provoca una reacción, llama la atención de las personas. Hace con que haya una reflexión sobre lo que ha pasado. Cuando yo trabajo con un grabado de debris, y lo transformo, cambio a las personas que se encuentran en el grabado, incluyo textos, incluyo palabras, ironizo, burlo. Lo que estoy diciendo es que esta imagen es una ficción de un artista europeo. ¿Y por qué no pensar sobre el punto de vista de alguien original, un originario del territorio? Por lo tanto, quiero provocar estas preguntas, hacer unas provocaciones, unas preguntas provocativas, repensar en la historia de la colonización. Y en este sentido, hay mucho que podemos decir, hay mucho que podemos decir. Podemos desobedecer la historia del gobierno, y reinventar nuestras propias historias. Es en la exposición que tenemos aquí, ¿no? Este procedimiento de la rasura, esta busca por un derecho de respuesta, creo que permea una buena parte de los trabajos que se presenta aquí. O más bien, ¿cuáles son sus ideas? ¿Cómo se relaciona con el público en un contexto brasileño? ¿Cuáles son las oportunidades que usted ha identificado? Bueno, vamos a pensar a partir de lo siguiente. Cuando pienso en un trabajo, y yo elaboro en un trabajo, en general, yo no quiero me comunicar con personas diferentes de mí. Cuando pienso en mi trabajo, me motiva a comunicarme con personas diferentes. Recibió un comentario muy interesante sobre Los Ángeles. Por ejemplo, sobre la comunidad mexicana en Los Ángeles. El arte se relaciona con esa comunidad y con esas personas. He interactuado con muchas personas que tienen un origen indígena. Mi impresión es que la historia se repite a menudo. Mucha historia de povos aborígenes, de povos inuites, de povos de América Central, de América del Norte. En fin. Y entonces, los grupos, por ejemplo, de Centroamérica, de Sudamérica, comparten muchos puntos en común. No solo me interesa hablar de otras personas, sino de personas que tienen, que se parecen a mí. Durante la exposición, muchas personas se me acercaron. Personas de Sudamérica compartieron sus reacciones, sus emociones. También personas de México. Y me dijeron, lo que has dicho es muy importante. Es algo que se tiene que escuchar. Es algo que me dio gusto. La primera parte del proceso se basa en las ideas, en las personas, en las personas que se ven como yo. Reconocen un espacio de poder y de luta por el reconocimiento. El espacio. Tenemos que reconocer el espacio y las luchas de las personas. con personas que no se parecen a mí, ni social, ni economicamente, ni culturalmente, ni académicamente. Y personas también que no se parecen a mí, con diferencias económicas, culturales, e históricas. Y las ideas que quiero alimentar en eso se basan mis obras. ¿Será que un modo como yo vejo las cosas es un modo que abarca otros puntos de vista o no? Es como si me interesan otros puntos de vista. o una persona que nunca se preocupó con la situación de la colonización llegase a un documento que él siempre vio y encontrase allí por ejemplo, el tema de la colonización. Y me pregunto si leí el documento correctamente o si tome en cuenta la historia, el territorio, o si es una ficción. Por ejemplo, a gente puede pensar en Brasil es muy comúnmente inclusive para personas indígenas en Brasil. Por ejemplo, en Brasil, para los pueblos indígenas en Brasil, son criticados. Son criticados. Y muchos lo critican sin entender la importancia de la esclavitud. Muchos son criticados. Es importante tener eso en cuenta. y en mi intervención también quiero decir y quiero provocar nuevas ideas, nuevas reflexiones, nuevas perspectivas sobre cómo leer esos documentos. en la escuela aprendí sobre el canibalismo, aprendí sobre el miedo y que la iglesia nos puede salvar del infierno. y por mucho acredité que mi cultura era una cultura durante mucho tiempo creí que mi cultura era una cultura equivocada. Luego conciente a entender esos documentos hay mucha historia sobre la lucha, la lucha de los pueblos indígenas, así como los reyes y sus reinos. me gustaría con mi trabajo provocar e inspirar una reflexión. Para mí ya gané muchos puntos. He aprendido mucho durante este trabajo. muchas gracias Daniela. Ahora vamos a abrir para preguntas del público y yo ayudaré a traducir las preguntas. ¿Hay alguna pregunta del público o de Zoom? Muy bien, tenemos una pregunta de Zoom. le quería preguntar sobre la imagen y las imágenes anatómicas que forman parte de su intervención en la exposición, especialmente cuando consideramos la cultura del siglo XVI y secciones del descubrimiento anatómico y el canibalismo. He notado que en sus obras en la GRI eso está presente y me encantaría escucharlo hablar más sobre ese tema. está aquí haciendo una pregunta para usted. Ella quería que usted falase un poco más sobre la imagen que se está repitiendo ahora en portugués. que se está en la imagen de divulgación de divulgación de exposición. Enfim, existen muchas de esas imágenes como se sabe aquí no acervo de la biblioteca del guete y ella quería que que usted hablase un poco más de como usted lidó con esas sobreposiciones e intervenciones a partir de esa idea del interior del cuerpo de anatomía. Ok. Muchas gracias por la pregunta. Hay una cosa que me mento mori de esa cosa de que la humanidad compartía Muchas gracias por la pregunta. Un de los finales comunes es que la humanidad comparte muchos finales y muchas finalidades. Tenemos muchos puntos en común. Nuestros cuerpos son los mismos. Pensé también en la guerra entre los católicos y los protestantes nosotros nos encontramos en esa lucha como una representación del canibalismo. Por ejemplo, en el catolicismo se come uno consume el cuerpo de Cristo. una situación muy específica de una cultura americana y de los pueblos indígenas. y una representación de la lucha entre los protestantes y los católicos son los demonios 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 que percumen a otras personas y que no respetan su Dios o su iglesia. Y ese grabado incluye a personas indígenas con dientes filosos, pulmillos. esto me llevó a pensar me llevó a pensar en la relación entre la violencia y el contacto me llevó a pensar en la historia de Brasil colonizadores y me llevó a pensar también en las confrontaciones entre los pueblos indígenas y los colonos. Con base en los documentos oficiales, ese fue un encuentro pacífico. La historia oficial dice que esto fue un proceso pacífico. Dice que cuando llegaron estaban cansados, tenían hambre y que los pueblos indígenas los recibieron con brazos abiertos. La historia oficial los europeos representan como personas nobles que llevan la cruz de Jesucristo. solo se enfocan en un elemento e ignoran otros elementos. y este concepto del cuerpo es algo que integro en mi trabajo. Incluye nuestras diferencias y nuestras similitudes. sociales. Los seres humanos comparten el mismo cuerpo. a veces esa falta de comprensión de otras culturas lleva a la violencia. piensa por ejemplo en sandalias y que quizás cuando los europeos llegaron a Latinoamérica quizás fueron invitados y no entendían esos actos violentos. Es una perspectiva irónica Muchas gracias Danielson ¿Hay alguna otra pregunta? Muchísimas gracias por una presentación brillante poderosa e inspiradora soy consciente de la trágica pérdida en las Amazonas y quisiera saber si ideas indígenas pueden salvar el mundo porque las ideas europeas no lo están logrando podría por favor repetir su pregunta quisiera saber si las ideas indígenas pueden salvar el mundo porque porque las ideas europeas lo están haciendo muy mal estoy muy consciente de la pérdida de la naturaleza en Brasil y que no es una tragedia solo para Brasil sino para todo el mundo la pregunta si el pensamiento indígena puede salvar el mundo porque el pensamiento europeo no está haciendo un buen trabajo en ese respecto que está consciente de la situación de urgencia como por ejemplo no caso de la Amazónia y gustaría de escuchar con relación a eso es una excelente pregunta primero quisiera decir que es demasiada responsabilidad para los pueblos indígenas salvar el mundo es una carga demasiado grande no sé si los pueblos indígenas tienen la capacidad de cambiar la energía y las mentes de todo el mundo los pueblos indígenas en su momento no fueron escuchados ahora sí tienen la voz y ahora sí se escuchan y por tanto aportan elementos importantes que entienden a la comunidad entienden que no hay fronteras no podemos no podemos un nuevo mundo necesitamos repensar nuestro actual estilo de vida para poder continuar viviendo en este planeta también también hay personas en europa y en el occidente que comparten estas ideas por ejemplo cómo cuidar al planeta y nuestra existencia también hay personas en el mundo occidente que ven al planeta como un recurso infinito de materias primas los pueblos indígenas tienen una amplia gama de ideas y de perspectivas sobre este planeta requerimos un nuevo vocabulario en el mundo occidente no sé si esto vaya a salvar el mundo pero quizás nos ayude a pensar en nuevas formas de vida hay alguna otra pregunta si adelante tenemos una pregunta en portugués aquí déjame leer la pregunta es la siguiente se consideran los museos como un espacio exclusivo que no está abierto al público en general como podemos cambiar estos espacios a mí me interesan mucho los museos me gusta visitar museos en Estados Unidos en Europa en Brasil me da gusto que mis obras se presenten en un entorno institucional en un entorno que hay una construcción colectiva que lo importante para mí es el estado público de la arte para mí no hace sentido que mi trabajo es importante para mí que mis obras sean accesibles no me fijo tanto por ejemplo si se tiene que cobrar una tarifa para que el público pueda disfrutar de mi trabajo cuando presenté mi obra en la pinacoteca tuve la oportunidad de compartir mis obras fuera de un museo mi vida como artista se centra en la difusión a mi modo de ver el arte es una manera de facilitar la comunicación si bien me gusta participar en los museos en las exposiciones de los museos disfruto aún más colaboraciones con escuelas colegios y comunidades el arte es un vehículo que inspira nuevas ideas y concienciación tenemos tiempo para otra pregunta si tenemos tiempo para una última pregunta en conclusión en conclusión de nilson nos gustaría que nos hablara sobre el presente sobre este momento y del arte y del arte indígena en un contexto brasileño ¿cuál es su percepción del contexto transamericana? y si le interesan estos intercambios si me interesa mucho en un aumento tanto tanto en el número de artistas como en el número de producción de arte en Brasil y hay diversidad de producción también suportes conceitos en Brasil hay muchos estilos y muchos conceptos y diferentes maneras de pensar formo parte de una segunda generación de artistas y hay una nueva generación de artistas piensa también en artistas del siglo XIX y del siglo XX yo peste en la segunda generación y ahora vemos una tercera y una cuarta generación me impresiona ver el crecimiento en los 70's en los 60's veamos obras en Babilín por ejemplo pero no se reconocían en Brasil y tengo referencias también fuera de Brasil en Norteamérica en Canadá en Australia siempre con el fin de aprender de esos procesos en 2018 2019 viajé a Canadá y conocí a varios artistas artistas Anishinaabe Blackwoods fue una experiencia muy interesante una de las primeras cosas que hice fue conocer a los pueblos originales de esos lugares de los pueblos originales y atrás de personas de esos pueblos que eran artistas entonces muy breve vuelvo a Los Angeles para realizar un trabajo junto con un artista indígena de Los Angeles para mí era un movimiento social un proceso artístico buscar a artistas indígenas en cualquier lugar al que iba sobre todo cuando uno cuando uno ve mi trabajo no tiene sentido cuando es solo mi trabajo tiene sentido cuando es un trabajo colectivo y en Brasil creo que vamos a ver muchas sorpresas porque cuando veo el trabajo de otros artistas es impresionante muchísimas gracias por haber participado gracias muchas gracias por todas las personas que están aquí presentes también por aquellas que están viendo todo esto por Zoom gracias me gustaría dar las gracias a todas las personas que están aquí escuchando también por haberme invitado gracias por todo lo que he aprendido hasta ahora tengo mucho respeto por su trabajo y por su historia su postura les admiro estoy muy agradecido estoy muy agradecido de trabajar juntos en este proyecto me gustaría darle las gracias por este puente es un honor poder estar aquí en Getty hoy es una maravilla poder estar en un espacio donde pueda podemos pensar en la historia del arte hemos tenido hemos tenido la oportunidad de hablar sobre esto y hablar sobre la presencia indígena y el arte en Brasil muchas gracias por esta cálida bienvenida gracias espero verles en otro momento pronto en persona ahora ahora tenemos una pausa de 15 minutos para tomar un café para que vuelvan con muchas ideas y preguntas para nuestros próximos panelistas gracias gracias bueno llegamos casi al final ya estamos vivos todavía quisiera hablar de renato meneses es el comisario de la pina en san paulo es candidato doctor en la parís perdón mi francés sus intereses incluyen la presentación de los efectos en las artes visuales desde el periodo moderno temprano así como los intercambios culturales entre europa y américa latina recientemente ha coeditado francia antáctica ensayos interdisciplinares interdisciplinares bienvenido le paso la palabra muy buenas tardes es un honor estar aquí es un placer estar aquí y gracias por la invitación y gracias por el gran y maravilloso proceso de trabajar en conjunto al preparar esta esta intervención y voy a compartir unas palabras breves palabras en portugués el debate en torno a la terminología más adecuada para definir la llegada de los conquistadores europeos a américa sigue abierto en el pasado hablaba del descubrimiento en nuestros términos se celebró el quinto centenario del descubrimiento en 1992 pero en 2000 le tocó a brasil conmemorar su quinto centenario como si su existencia estuviera determinada únicamente y únicamente por el reconocimiento de la autoridad lusitana ignorando las cosmovisiones amerindias sobre este territorio ya densamente ocupado hoy sin embargo preferimos hablar de invasión un fenómeno estimulado quizás por la conciencia colectiva de que la historia de las Américas no puede ser rehén de los relatos europeos que gravitan por regla general en torno a los héroes coloniales esta revisión de la terminología refleja sobre todo un cambio radical de paradigma estimulado por un lado por la convergencia entre lo que los especialistas califican de giro decolonial y por otro la urgente necesidad de reparación histórica y repatriación de los innumerables bienes exfoliados durante cuatro siglos de expansión sobre el resto del globo ¿qué significa este cambio de términos? mejor dicho ¿qué puede significar este cambio? la palabra descubrimiento deriva del verbo latino discoperire formado por la combinación del prefijo dis que designa acción contraria oposición y un radical que denota cubrir enterrar superponer cooperire que a su vez está formado por la partícula con que tiene del efecto intensificador combinado con el radical operire derivación de aperio un cognado de operio que designa específicamente techar o cubrir discoperire remite hacia la idea de exhumación de extracción del suelo y por extensión de sacar a la luz de exponer de presentar o en el límite de reparar la visión un gesto que se mueve hacia el sentido de desvelar de descubrir en el siglo XVI el acto de descubrir en el sentido de revelar se acercaba de la idea de añadir al conocimiento y a la experiencia humana las nociones los hechos los hechos los objetos y los lugares antes supuestamente inexistentes y esto no es una coincidencia esta idea de descubierta sostiene el pilar central de la retórica de la colonización basta pensar que algunas de las principales imágenes que inventaron la imagen de América para el público europeo recurrieron a la forma del teatro anclada en la idea del teatro propuesto por Del Minio según la cual era posible almanacenar en la memoria un gran volumen de información diversa a partir de la combinación de elementos buscados en su esquema mental para crear formas de catalogar toda la información del mundo para el conocimiento práctico y la experiencia el frontispicio del teatro Orbis Terrarum de Ortelius aquí el frontispicio de América y Ritetio concebido por Estradanos el frontispicio de la obra Historia Naturales Brasiliae de Willem Piso los frontispicios de las obras de Theodor de Brie entre los cuales destaco el de América y Tertia Pars y también la lámina número uno de Nova Reperta recuerda la fórmula teatral no solamente porque presentan sus respectivas obras sino porque presentan visiones del nuevo mundo por lo tanto constituyen un vehículo privilegiado para afirmar la idea del descubrimiento siempre en el sentido de revelación presentación y espectáculo en el que se celebra no las Américas sino los efectos de la noción de expansión y dilatación de la escala del globo como se ha esforzado en transmitir la historiografía tradicional por otro lado hay la palabra invasión también de origen latino invadere prefijo in la existencia de una parte dentro que se opone a una parte de fuera y remita la idea de avance hacia el interior entrada con también con la partícula vadere que viene del infinito vado heredero del verbo indoeuropeo en griego da origen a palabras como hieros lo sagrado y en latín da origen a palabras como iré un verbo que denota movimiento y velocidad la raíz es aparece en general relacionado con verbos que designan el impulso ímpetu movimiento en el corazón la filóloga argentina bordelo ha llamado etimología de las pasiones la raíz estaba muy presente en la literatura antigua refiriéndose a una fuerza divina así garantizando así la superior de la fuerza de los dioses sobre el poder de los humanos invadere por lo tanto denota entrar con ímpetu con violencia y fuerza en un territorio para ocuparlo depredarlo saquearlo o también establecerlo como posesión de sus conquistadores demostrando los efectos de esta energía de expansión la noción de invasión ha entrado en nuestro vocabulario estrechamente asociado a la apropiación y el uso irregular de un territorio de otro tal vez por eso fue sistemáticamente evitado por los viajeros europeos especialmente los españoles que por la misma razón también evitar utilizar palabras como conquista conquistadores sustituidas por descubrimiento pobladores en la época en que Europa ya se extendía la leyenda negra el eufemismo es una figura retórica que se caracteriza por suavizar las ideas crudas y desagradables pero sin alterar la naturaleza del objeto descrito por tanto un eufemismo es un eufemismo cuando observamos en el grabado que representa la alegoría de América el más conocido conjunto de grabados dibujados por Estradamus con el título Nova Reperta la entrada de Américo Vespuccio en aquellas tierras no ha escatimado esfuerzos para reforzar la idea de descubrimiento en todos los elementos de la imagen no es casualidad que la figura de América se encuentra desnuda cuerpo descubierto ante el viajero que se adentra en su territorio la retórica de la colonización aquí es defectuosa cuando entendemos que la entrada del viajero en la tierra corresponde a un acto de violación de su propio cuerpo simbólicamente todo en la imagen delata el compromiso eufemístico de Estradamus y esto se sobrepone al descubrimiento como ha observado acertamente Cleaning la alegoría la alegoría del continente ofrece la narración de una experiencia de encuentro cuyo componente errótico se revela y se desplaza a la vez la bandera y el astrolabio remiten tanto a las condiciones de posibilidad de descubrimiento como a sus consecuencias directas la travesía del Atlántico y la posesión de tierras son las bases sobre las que se desarrolla el contacto cultural cuya fertilidad pertenecía a las esperanzas centrales y cuyas implicaciones caníbales pertenecían a los distintos momentos contraculturales del discurso colonial y cierro comillas la idea de la fertilidad recorre los textos de América de las Américas y refleja parte de lo que fue la experiencia colonial por lo general la fertilidad apoyada por la idea de opulencia exuberancia misterio y seducción justificaba el deseo de explorar vida colonial no se ejerció por tanto como energía creativa sino únicamente como acción de poder basta hacer una rápida regresión etimológica al término colonización deriva del verbo colo que significa en la lengua de Roma yo habito ocupo la tierra y por extensión yo cultivo el campo la palabra colonización comparte su raíz colo con la palabra cultura que designa el culto a los antepasados que habitan en las profundidades de la tierra pero también se refiere a la práctica de cultivo agrario la forma a través de la cual se definen las identidades comunitarias como observó Alfredo Boce no es casualidad que cuando se quiere clasificar los tipos de colonización se distinguen estos dos procesos el que se refiere al simple asentamiento y al que lleva a la explotación del suelo en la carta de escucho al duque Lorenzo de Preferencias de Medici publicado alrededor de 1504 con el título nuevos mundos se confunden en todo momento las nociones de fecundidad y fertilidad de la colonia y de sus colonos escribe abro comillas otro costumbre de los indígenas sube bastante enorme y más allá de la credibilidad humana en efecto sus esposas como son libidinosas hacen que los ingles que los ingleses de sus maridos se entumezcan con tal crudeza que parecen informes y tórpedos esto mediante algún artificio y la mordida de algunas bestias venenosas por ello muchos de ellos pierden sus ingles y que se pudren por falta de cuidados y se convierten en eunucos no tienen pañuelas de lana lino o seda porque no los necesitan tampoco tienen bienes propios sino que todo es común viven al mismo tiempo sin rey y sin mando y cada uno es el dueño de sí mismo toman todas las mujeres que quieran todas las veces que quieren rompen los matrimonios en los que no observan ningún orden cierre comillas Vespuche también dice que va del político hacia lo sexual más adelante Vespuche continúa describiendo continúa describiendo abre comillas la tierra en estas regiones es fértil y suave con colinas montañas valles infinitos abundante en ríos muy grandes bañados por manantiales saludables bosques muy amplios densos apenas penetrables copiosos llenos de toda clase de bestias la mayoría de los árboles crecen ahí sin cultivador muchos de los cuales dan frutos de delicioso sabor y útiles para el cuerpo humano otros no dan nada y sus frutos no son como los nuestros ahí se producen numerosas clases de hierbas y raíces y con eso elaboran pan y finos manjares hay semillas completamente diferentes a las nuestras no hay tipo de metales excepto el oro que es abundante en esas regiones aunque no trajimos ninguno en nuestra en nuestro primer viaje si tuviera que recordar cada cosa que existe aquí y escribir sobre los numerosos géneros de animales y la multitud la cosa se volvería totalmente prolija e inmensa yo creo ciertamente que nuestro Plinio Plinio el viejo no ha tocado ni una milésima parte del género de los loros ni de otras aves y animales que existen en las mismas regiones con tal diversidad de formas y colores que Policleto artista de consumada pintura no lograría pintarlos y cierro comillas el tema de la selva infinita cuya densidad limita la visión y la capacidad descriptiva del observador aparece también en las cartas de Pedro Vaz de Caminha escriba de Pedro Álvarez Cabral y se manifiesta esta vez como un desafío a la penetración total del territorio y escribió esta tierra señor me parece que desde el punto más meridional que vemos hasta el otro punto que va hacia el norte visto desde este otro puerto es tan grande que tiene 20 o 25 leguas de la costa tiene a lo largo del mar en algunas partes grandes barreras algunas rojas y otras blancas y la tierra de arriba es toda plana y llena de grandes árboles de punta a punta es toda la playa de Parma muy plana muy bonita a través del interior hay un sertán hay tierra con árboles que ahora parecía muy larga cierro comillas otro tema que aparece como obstáculo para la penetración en el territorio es el canibalismo tema que figura en el último plano del grabado del grabado en el último plano del grabado de Estradanos el relato de Michele de Cuneo es conocido es un viajero sabonés sobre el deseo que sintió por una joven indígena Alaka describió como caníbal dijo también habíamos apresado a un caníbal muy hermoso que el señor almirante me había presentado después de llevarla conmigo a mi habitación y de que estuviera desnuda según sus costumbres tuve el deseo de deleitarme con ella cuando quise cumplir mis deseos luchó ferozmente y me arroñó con sus uñas con tanta fuerza que hubiera sido preferible no haberme comprometido con ella jamás pero tomé una cuerda solo para contarlo y laté al oír esto soltó un grito tan inaudito inaudito que apenas se podía creer cuando se detuvo yo rescaté mi deseo por ella y puedo decir que en ese momento se comportó de tal manera como si hubiera sido enseñada en una escuela de putas cierro comillas a pesar de todos los obstáculos la penetración en el territorio americano se llevó a cabo de forma drástica y quizás se encuentra de su expresión más emblemática en las imágenes de Cerro Rico de Potosí aquí un grabado impreso por Theodore de Brie muestra una sección longitudinal de las entrañas de las montañas a la que se accede a través de un agujero abierto por una multitud de trabajadores explotados que extraen plata la imagen nos permite llegar al fondo semántico más crudo de la hipótesis sostenida por Alfredo Bosse retomada anteriormente según la cual en el acto colonizador el trabajo sobre la tierra siempre tiende a accederse hacia la dominación de la amistad tales imágenes explican por tanto el esfuerzo colonial por crear eufemismos para los efectos devastadores producidos por la especulación y extracción de recursos naturales en el territorio americano así como la violación por la violación de los cuerpos de la población el encuentro entre los europeos y amerindios romantizado por stradanos podría definirse en términos del historiador francés Gruszinski como el choque de la conquista el choque de la conquista por choque de la conquista entiende el violento proceso de confrontación entre diferentes cosmovisiones a veces antagónicas que tuvo como producto el mestizaje quiere decir la mezcla del material genético de diferentes grupos étnicos el mestizo sería por lo tanto el producto directo de la violencia colonial marcada por un esfuerzo creciente de eliminación del elemento indígena y más tarde del elemento negro al que se añadiría o sobrepondría el elemento blanco en los siglos 18 y 19 cuando el mestizaje se convirtió en un principio político de blanqueamiento vigente en las Américas el mestizo por lo general se blanqueó se convirtió en un símbolo de autoctonía en detrimento de las poblaciones indígenas y más aún de la población afrodiaspórica el ejemplo más emblemático lo encontramos en la novela iracema hay una traducción una traducción al inglés bueno no no la hay bueno publicada en 1865 por el escritor brasileño José de Alencar iracema hija de un guerrero tupí una bestal que guarda en su cuerpo el secreto del jurima es hija de Arakin un chamán Tavajara se enamora de Martín un viajero portugués que se asocia con los pochiguaras un enemigo de los Tavajaras esto refuerza invariablemente su tristeza provocada por el deseo imposible de tener Martín como su amante y de este romance prohibido nació Moacir el primer bestizo brasileño iracema no por casualidad es un anagrama de América otro ejemplo es Guaybim Pará diferente de iracema un personaje de ficción tiene varios registros de su existencia las fuentes informan que Guaybim Pará habría conocido al náufrago portugués Diogo Álvarez el Caramuru con quien habría viajado a Francia donde fue bautizado y recibió el nombre Catarina Paraguasú la historia de la pareja se relata en un poema épico del fraile portugués Santa Rita Durón titulado Caramuru en el que la imagen de Catarina Paraguasú surge a nuestros ojos como símbolo del proyecto de aculturación que constituye todo el proyecto colonial y en un cuadro del artista baiano Manuel López Rodríguez Catarina Paraguasú aparece casi completamente aculturada en contraste con la visión de Nuestra Señora hay una discreta pluma en su frente con Silva Román con el mismo episodio elimina completamente todos los rastros su identidad indígena y blanquea completamente su piel rompiendo así todos los hilos que unen al colono con la cultura continuando al proceso de violación del colon de la tierra ocupada y trabajada la opuesta por el eufemismo colonial es doble ahora es algo sinistro ahora estamos en el siglo 19 y el mitro de la penetración del cuerpo americano está revecido por la narrativa del amor romántico los que piensan que el mestizaje muestra tan solo la marca de violación con ella hay un profundo sentimiento de submisión y una actitud contra el colonial con dominación y exploración que hay que ser rescatado Catarina Paraguazú aparece en un monumento público de gran importancia de gran importancia en la bahía la independencia de la bahía un movimiento popular que separó que marcó la separación de Brasil y Portugal en la parte superior hay un caboclo y ataque el dragón de la tiranía la palabra caboclo muestra la interacción de indígenas no indígenas blancos y no blancos y negros y que el momento indígena sobresale y es lo que prevalece en la cultura popular brasileña hay inúmeros ejemplos de manifestación de donde los caboclos son los protagonistas en el noreste de Brasil baracatú el baile un ritmo musical que es religioso y al mismo tiempo popular usa también estos símbolos los mini caboclos o bebé caboclos utilizan también las lanzas y es muy popular en Brasil candomblé de caboclo nació también en el noreste de Brasil a partir de la interacción de orixás y oxos el dios de casas y las culturas amerindias el momento de independencia de la bahía inaugurada en 1956 celebra con vocabularios de la época diciendo que hay un momento que desde el fin del 19 un nuevo vocabulario una nueva cultura brasileña 2 de julio los caboclos caminan por la región con Catarina Paraguasú y es considerado una conquista popular relembra la independencia y advierte es una alerta a las personas que no negocian su submisión caminan en las calles hay hinos que cantan nunca más cantan nunca más nuestras naciones serán controladas por ellos nunca van a dominar nuestros corazones brasileños los caboclos son un nuevo capítulo de la independencia de las Américas y específicamente de la independencia de Brasil estas narrativas de la colonización que hay a través de la violencia y la conquista urgen que retomemos las narrativas que atravesa por la flecha del tiempo que transforma que vence y que acelera como dijo Abedir de nacimiento la flecha del tiempo cruza el territorio llega al dragón de la tiranía y nos conecta a esta experiencia y alzar la bandera de la libertad muchas gracias now we're gonna hear from Fernanda Pita who is professor at the Museum of Contemporary Art at the University of Sao Paulo her research interests focus primarily on discussing paradigms of national art international and postcolonial contexts she is co-editor of Traballo with artistas imaginal to imagine from 2018 and Ana Maria Tavares in the very place from 2016 well thank you everyone for being here and holding up to my talk and I'd like to thank very much the GRI Edu Alonso for her generosity and dialogue Tisby Kessner for her kindness and patience and my colleagues Nicolas Tom Renato and Daniela and Daniela Denilson Baniwa for his trust his care and his friendship I'll read and try to keep it not too painful for you during the carnavales in the 2020 in the Brazil the hashtag era ser indígena no es un disfraz fue uno de los más difundidos en las redes sociales el hashtag lanzado en 2018 por la rapera Katu Mirim autodeclarada indígena condenaba la apropiación de la imagen del indígena por parte de personas no indígenas en el 2020 una vez más se activó ante el hecho de una ante la cara de una actriz Alessandra Negrina reina del bloque académico de Baixo Augusto apareció en el desfile usando un copilí de plume hacia el cuerpo cubierto de grafitis Negrini el disfraz de Negrini quería apoyar la causa indígena una posición contraria a las maniobras del gobierno de Bolsonaro que quería regularizar la expropiación de tierras indígenas y minería en tierras demarcadas además de colocar nombres evidentemente anti indígenas en cargos críticos como el presidente de Hunay acompañados de dirigentes dos de ellos diputadas federales electas Sonia Guajarara y Celia Sacriava esto generó una nueva oportunidad de hablar sobre la apropiación de la imagen de los indígenas y el disfraz del indio y más ampliamente los límites y las contradicciones de las actitudes de personas blancas que tenían hacia la representación de los indígenas aunque la articulación de los pueblos indígenas ya se puso del lado del artista y de respaldo este disfraz la posición fue no fue aceptada por otros líderes indígenas Pagu Rodríguez expresó su descontento llamando la atención sobre una diferencia posicional que la blancura tiende a ignorar cuando quiere presentarse como aliado de las causas indígenas y dijo hay varias maneras de apoyarnos en nuestra lucha y la apropiación no es apoyarnos cuando llevamos nuestras plumas y nos pinturas lo que sufrimos se llama racismo representación apropiación derecho de réplica estos son los temas que me gustaría tratar hoy hablando de la oportunidad que da esta exposición reinventar las Américas construir borrar repetir nos presenta me gustaría abordarlo en dos partes primero hablaré brevemente sobre algunas imágenes algunos regímenes de imágenes imágenes de regímenes de la representación de los indígenas presentes en las obras de la exposición y aquellas a principios del siglo XIX después opondré una reflexión sobre la operación que hizo Denil Sol Paniwa sobre un conjunto de grabados que representan cuerpos y maneras indígenas esta operación que se llama borrar se enuncia en la secuencia de los tres verbos del subtítulo de la muestra construir borrar repetir me interesa hablar especialmente sobre cómo estas artistas que hablan de borrar hablan sobre el procedimiento de borrar y repetir pone en evidencia las proyecciones y contradicciones de estos regímenes de imagen y cómo representan a los pueblos indígenas además en paralelo su operación arroja luz sobre las crisis de estos regímenes de la representación en el siglo XIX representada por la alternativa paródica crisis que permanece como un trauma en la actualidad y un trauma que produce Baniwa en un derecho en el derecho de réplica las imágenes de los pueblos indígenas hasta mediados del siglo XIX imágenes que se ven en crónicas de viajes que hicieron Hans Staden John Lerie o Theodore Debrie que comparten un régimen que podemos llamar alegórico esta representación atraviesa las alegorías de América y se transmuta incluyendo de femenino a masculino y las alegorías del nuevo reino brasileño el genio de Brasil el imperio de Brasil o partes como Ríos que toma la figura del indígena como encarnación de los límites del territorio y sus cualidades aquí pueden ver tres de esas imágenes que se muestran estas imágenes alegóricas del cuerpo indígena las fracturas del sentido expresiones de convención si acentamos la definición de Walter Benjamin en primer lugar muestran materiales previamente sedimentados en ellas antes de ser representaciones alegóricas de los indígenas son proyecciones de fantasías europeas de los habitantes del nuevo mundo guiadas por sus códigos visuales y sus regímenes de representación aquí vemos un grabado de autoría no identificada de un ritual del mercenario Hans Taden historia y pone el tierra de salvajes de 1557 basta para mostrar esta afirmación en las primeras décadas del siglo XIX hubo otro régimen que se impuso para la representación de los pueblos indígenas creadas por científicos viajeros y diplomáticos europeos configurarán una mirada naturalista y alegórica y recordemos esta estrecha relación con el texto son ilustraciones construidas como objetos científicos las representaciones de los cuerpos las costumbres y los modos culturales indígenas participan del proyecto naturalista de escudriñar el mundo y objetivarlo como recurso o amenaza observándolos es un ejercicio de comprensión de los criterios de ordenación y valoración del mundo que operan en los ojos de los autores por ejemplo cuando miramos grabados de Johan Moritz Rugendas publicado en su libro Viajes pitorescos a través de Brasil de 1835 vemos la importancia que dio el pintor Bávaro además de a los hábitos sociales de enterrar a los muertos las tecnologías de transporte de caza y de pesca y cómo reflexiona sobre el contacto de los europeos con poblaciones indígenas vemos en los perfiles de pueblos indígenas publicados por estos textos del conde del conde de Castenau fue a Brasil lo envió el rey Luis Felipe de Francia entre 1843 y 1847 y fue a clasificar a los seres humanos en diferentes tipos para observar su fisionomía y para proyectar sus criterios evolutivos y para ver si el peligro que representaban podemos reflejar la jerarquía que creo desde las personas desnudas hasta vestidos los protocolos de ceremonias y el uso de su saber todos estos dibujos son acompañados de textos y etiquetas que describen la narrativa que usaban como útil amenazador curioso en los ojos del explorador este régimen de la imagen naturalista se impuso hasta el siglo XIX como forma de representar a los pueblos indígenas y se combinaba con regímenes alegóricos en aquel entonces vuelvo a este ejemplo de las estatuas de Pedro Quimeiro hecho por Luis que se hizo realizada en 1862 representa a personas indígenas que encargan los ríos que definen las fronteras del imperio pero estas alegorías están meticulosamente construidas no de preceptos pero de estudios antropológicos de cuerpos indígenas vivos estos son algunos de los ejemplos que hizo José que están ahora en el Museo de Historia Natural en París todos representan diferentes personas de Brasil mujeres hombres niños y se usaron como parte para construir este monumento es tentador pensar que esta comparación de representación alegórico y el otro naturalista ha creado una tercera manera de representar a la persona indígena para aquellas personas que estudiaron en la Academia de Bellas Artes sin embargo en contra en contraste vemos el trabajo de Luciano un artista italiano vemos Rodolfo Bernadelli Maraba y último Tamoyo parodian tanto la tradición del desnudo historiador las representaciones alegóricas pero también las representaciones naturalistas aquellas imágenes se posicionan de forma ambigua sobre el régimen naturalista que construyó como el tipo de indio su régimen de verdad la investigación sobre sus capacidades para su utilidad para el proyecto civilizador de una nueva nación se ponen en jaque en el barajado que producen es el régimen naturalista que trataba de identificar y determinar el papel que los pueblos indígenas podían tener ofreciendo sus conocimientos tecnologías y culturas y creencias en este con este papel extractivista y la realidad del sometimiento el borrado la violencia física y epistémica esto representa violencia de la manera en la que fueron tratados en la sociedad brasileña y la angustiada expectativa de las élites por un nuevo arreglo social político y económico para la nación en el que necesitaban los pueblos indígenas recordemos que estábamos en el momento del final del sistema esclavista pero no podían concebir su presencia autónoma y autodeterminada aquí podemos definir la complejidad de esta crisis imaginaria 1982 el río de janeiro la exposición antropológica del museo nacional tuvo una exhibición y ahí se vio un objetivo de celebrar la antropología como el haber conseguido una perspectiva imparcial y objetiva sobre otro interno y había proporcionado el estado monárquico uno de sus principales iconos artísticos y literarios era una oportunidad para valorar dado la evidencia material de la vida indígena de su existencia concreta y aquí dicen la autoridad del indio como representante de la nación moderna en esta exposición los pueblos indígenas estaban representados por arte artefactos esqueletos fotos pinturas y modelos a escala real y lo pueden ver aquí en la imagen de la derecha y estos se veían en el museo nacional antes de que se quemara la imagen de la persona indígena era aquel de una persona primitiva pero también una presencia incómoda en la realidad nacional el choque entre estas dos posiciones construidas la del fósil del pesado y la presencia real estalló en las caricaturas de ángelo agustina agustini que comentan la inversión operada aquí lo pueden ver en estas imágenes el grupo de pueblos indígenas probablemente del pueblo Kayapó que fueron llevados desde Espíritu Santo para ser presentados en esta exposición fueron representados como antropófagos por el lápiz del caricaturista y puede ver cómo son perseguidos por el público por ser supuestamente caníbales y buscar refugio en el palacio el mismo metamorfoseado en indio tras este contacto puede ver cómo el público está corriendo detrás de ellos y se reúnen con Pedro segundo y transformándolo en un líder indígena el príncipe indígena que vimos aquí y que yo definí de manera esquemática en un régimen naturalista forman parte de lo que llamamos en Brasil brasileña son un monumento de cultura brasileña mohazir dos anjos comentó esta investigación definiendo este entirés como una forma de excavar imágenes de siglos pasados que tematizan a Brasil este equipo de Brasil muestra la violencia que formó y constituyó al país y esto transformó persistió hasta el día de hoy la violencia contra los pueblos indígenas que habitaban las tierras invadidas por los europeos y en contra de los negros traídos a la fuerza desde África y esclavizados en Brasil la atención de estos artistas a la brasiliana siempre según dos años está relacionado con el hecho de este movimiento imaginario que desvela un lugar dividido radicalmente desigual en cuanto al acceso de los cuerpos blancos y no blancos tenían una existencia autónoma y protegida en la percepción contemporánea de estas imágenes vemos la deshumanización de los cuerpos racializados que presentan y quitan importancia a la violencia implicada en la formación de la nación brasileña así como la continua resistencia de estos mismos cuerpos a su proceso de dominación más que las imágenes de sí mismas la reacción contemporánea a ellas elabora la normalización de la mirada naturalista y su presencia reiterada en la cultura visual brasileña y es una represión del trauma colonial se ve en los libros textos de historia películas telenovelas anuncios sellos postales carteles de los hoteles como este en el que tomé una foto en 2022 este año y que también se mencionó anteriormente la reputación de estas imágenes y su naturalización en la cultura visual brasileña se refiere a la permanencia de las estructuras coloniales actualmente de Nils Vanewa usa estas imágenes realizando una operación que él llama borrado no no se puede traducir exactamente pero el término evoca la noción de borrar lo que se borra a sí mismo mientras permanece visible se destruye a sí mismo mientras se da a ver es un juego doble que borra ciertas partes decisivas de Rida se refiere al texto pero podemos decir lo mismo de las imágenes y podemos ver y leer lo que borra a diferencia de borrarlo y este término realmente es insuficiente para describir el término portugués pero crea una tensión en la imagen porque en este borrado no hay una restitución en el horizonte sino la continua afirmación de la presencia indígena contra todo borrado como una continua afirmación del derecho de réplica aquí vemos esta imagen de este libro se llama todos son personas y ahí dice aquí mi hijo es su tío sus borrados producen otro término de derrida un efecto de aplacimiento que asegura que el significado perdón que ese significado está ahí presente actúan sobre el trauma histórico que supone el borrado de la subjetividad por la privación de la imagen por otro el trauma histórico de un régimen de imágenes que transforma a los sujetos en objetos esto pretende capturar medir definir y explicar el trauma histórico que se impuesto por la investigación y esto despierta sentimientos de horror en los pueblos indígenas porque muchos recuerdan a antropolos que tras haber pasado unos días entre los salvajes creen que pueden definir a los demás como sienten como piensan como viven de Nilsson Baniwa al haber reescrito el al reescribir estas escrituras el artista propone el uso de archivos sometido a borrado que distingue de otros el archivo de arte contemporáneo a diferencia de lo que detecta Baniwa trabaja con un archivo omnipresente cuyo estatus de verdad aunque incesantemente cuestionado se cierne como simulacro y punto de vista en la relación de la sociedad no indígena con la indígena para el artista este archivo es como lo que podríamos llamar tomando también prestado a Hal Foster de Franz Fanon una escena primaria de imposición de la realidad y que priva a la persona racializada de resistencia en los ojos del blanco en el mundo blanco o la persona de color es difícil que pueda elaborar su esquema corporal en este mundo para una persona de color el conocimiento del cuerpo es una activa puramente negativa es un conocimiento de la tercera persona en la formación de su percepción no solo operan sus propios residuos de sensaciones y percepciones de orden táctil vestibular inescético o visual sino que teje para esta persona de color miles de detalles anécdotas historias y aquí dijo fui a la vez responsable de mi cuerpo mi raza y mis ancestros atravesé a mí mismo con una mirada objetiva descubrí mi negritud mis rasgos étnicos y vi los tímpanos con antropofía el retraso mental el fetichismo la cizaña racial los negros y sobre todo lo más y bombañá el contenido de sus de borrarlo es la ironía la parodia y rechazar los mensajes de posiciones antagónicas o disolventes su procedimiento es también un paralelismo enmarca al enmarcador mientras enmarca al otro en un ejercicio que es también antropología inversa más raramente surgen signos que personas no indígenas se se asocian con ciertos referentes indígenas grafismos humanos y no humanos y que suponen que son escrituras específicas del artista o de sus tradiciones a lo que tiene acceso para destrifar a propósito el artista no traduce estos signos para los que no son indígenas solo para aquellas personas interesadas en conocer sus referencias sabrán que está mostrando libremente las pictografías del alto río negro pretende responder el uso de estas imágenes en la historia del país lo que ese uso ha permitido y promovido pero no es a debret o a rugendas a quienes vanigua imputa la violencia de la sociedad brasileña sino a personas como yo no indígenas blancas que consumen estas imágenes como un retrato real y naturalizado de esta nuestra sociedad nosotros tomamos estas imágenes como documento como realidad para no evitar naturalizar y reiterar los privilegios desigualtades deshumanizaciones y el abuso al borrar esto es un rechazo a reducirse a estas imágenes sabiendo que está hecho de ellas y también es una llamada para que otras personas de otra raza se vean de otra manera y terminaré con esta imagen de Nielsen Panigua que quiere decir todos somos personas y va junto a esa primera imagen que les enseñé mis abuelos dicen que en tiempos antiguos antes que yo tú y cualquier homo sapiens y cualquiera que dominaba el planeta todos eran personas había personas personas que eran árboles personas que eran piedras personas que eran árboles todos hablábamos el mismo idioma y el tiempo era diferente no había relojes y no había alarmas el trabajo no era un trabajo para acumular sino una actividad era una época que ni mis abuelos pero es una época antes del tiempo pasado no conocíamos ahora no conocemos el lenguaje de los ríos de los árboles de los pájaros no entendemos no nos entendemos ni con nuestros vecinos o residentes de este mismo planeta sé que podremos volver a este tiempo pero tenemos que aprender a hablar a pensar que hay una manera diferente de pensar hay en este momento no hay una máquina del tiempo que nos volverá atrás pero podemos entender que formamos parte del planeta y no estamos aquí para dominarla arte indígena o no indígena tiene que ser una manera de traducir traducir las voces de las piedras del bosque de los ríos y todos los seres vivos el arte indígena tiene que ser una manera de entender y esto traduce los ancestros con la plasticidad del mundo moderno los artistas indígenas pueden ser una manera de compartir voces incluso aquellas de las que ya no nos acordamos esto es lo que nos unió esto nos une es la conexión entre el mundo ancestral y el mundo moderno muchas gracias ok so esto no fue a propósito en la mañana hablamos sobre la repetición la construcción y en la tarde estamos hablando sobre cómo borrar y esas son tres palabras que están ahonadas a la exposición cuando pensaba en el título de la exposición me pregunté qué hacen estas imágenes cuáles son los verbos que vinculan a estas imágenes que se me hace muy interesante ver que estos temas surgieron durante el simposio como un hilo común entre todas las presentaciones quisiera hablar sobre su presentación y la importancia de la tecnología se habló sobre el significado de las palabras de dónde vienen qué significan y su importancia por tanto le quisiera preguntar más sobre eso hoy en día somos muy conscientes del significado de esas palabras no sé si en ese entonces se entendía del todo el significado de las palabras quisiera ahondar un poco más en el tema de la etimología y su importancia en esta exposición y cuál es su relevancia hoy en día lo intentaré intentaré responder porque es una pregunta difícil sí no sé sí porque las palabras están vivas están vivas me interesa mucho la doble dimensión la reinvención de las Américas y la ideología la dimensión ideológica y la dimensión práctica es por ello que mi intención fue trabajar con grabados y manifestaciones culturales cotidianas y lo mismo ocurre con las palabras podemos utilizar muchas palabras y una palabra puede tener un uso concreto y a su vez puede ocultar significados que hemos olvidado porque no siempre la asociamos con su sentido más profundo mi intención se basa en esta doble dimensión de las palabras ahora bien para responder concretamente a la pregunta mi intención fue en ejemplos de manifestaciones única de las palabras por ejemplo si queremos utilizar una palabra para describir un evento algo ocurre si las palabras tienen sentido si tienen el mismo significado algo tiene que cambiar mi intención para entender qué significan las palabras y qué pueden significar por eso decidí enfatizar la intensidad la fuerza la violencia que están detrás de la palabra invasión cuando establecí la diferencia entre invasión y descubrimiento porque descubrimiento es un eufemismo que surge de un proyecto colonial hoy en día ese eufemismo aún no sé si eso responde a la pregunta sí está perfecto también pienso sobre la idea de el poder la dominación también y cuando miramos esta imagen que tenemos aquí es una imagen romántica y oculta muchos elementos más imágenes y habló de Katarina esa también es una imagen romántica y luego pensando en la idea y cómo el mestizaje oculta la violencia y es un tema muy amplio un tema que se debe debatir mucho en México cuando se habla del mestizaje se olvida también de los pueblos indígenas borra un grupo de personas eso lo vimos en su presentación quizás los dos pueden hablar un poco de eso por ejemplo en la primera parte de la exposición podemos ver dos alegorías de América una de ellas es más negra y la otra es mucho más blanca este gesto que reúne estas esculturas tiene un significado y motiva este tipo de debates y discusiones sobre lo que se oculta los trazos culturales que se ocultan y un esfuerzo colonial para borrar elementos importantes elementos que reflejan una ideología política es como una limpieza de elementos culturales una depuración de esos elementos culturales considero que la presentación de Renato oculta en habló sobre la resignificación del proceso del paisaje no como un proyecto sino como una alianza entre pueblos indígenas y afrodescendientes el concepto del mestizaje como una mezcla está en conflicto sin embargo su ambigüedad es fascinante debido a su ambigüedad no se puede encasillar en un solo significado por tanto considero que esas imágenes que mostré brevemente y que aparecen a finales del siglo XIX son tan interesantes y me he dedicado mucho a estudiarlas porque señala algo que no se puede que no se puede articular por una perspectiva dominante su ambigüedad su porosidad es algo que que tiene un poder muy productivo que inspira un empoderamiento y un antagonismo que se me hace muy interesante y cuando pienso en nuestra galería del siglo XIX cada vez que la visito hablamos de la perspectiva científica y de distintos estilos de representación sin embargo sigue siendo muy problemática porque se tratan como estudios como objetos de estudio y lo hemos visto en las imágenes que mostró lo que hace de Nilsson es arrojar luz sobre este tema sus obras nos ayudan a ver esos dos problemas la tendencia es ver estas obras del siglo XIX sin tener en cuenta los problemas que contienen eso es lo que hace de Nilsson señala los problemas y los aspectos problemáticos en las obras sí es un objetivo una meta doble en su trabajo una es destacar los problemas desde una perspectiva específica pero también un es un un parte del público es tú y yo pero otra parte del público es personas como él como nos dijo hay grupos como tú y yo y también hay grupos como él y ese doble sentido es algo que fascina de su trabajo el trabajo nos dirige a la construcción de esas imágenes nos hace pensar en las personas que sufren cuando ven esas imágenes nos hace y volviendo a la idea de la etnología y la importancia de esas palabras eso es algo que está presente siempre en el trabajo de cuando empezamos y a lo largo de la etnología de título una y otra vez la importancia de las palabras y cómo se escribe y se nombra las cosas es muy importante en su trabajo lo que más me gusta de ese mapa es que él lo llama la historia de apropiación y también borra o tacha con una un gesto todos los nombres que están en el mapa y todos los lugares que fueron nombrados por los colonizadores es un gesto que no nos permite ver los nombres en el mapa y el mismo atiento resalta el hecho que son nombres de colonizadores y agrega el nombre indígena lo que me remonta a la presentación de Tom sobre los mapas y como los mapas son un tipo de violación también es un enfoque muy pedagógico su forma de trabajar con las imágenes su tendencia a citar Feliciano quien dijo que cuando una persona blanca no puede entender yo dibujo se refiere al poder pedagógico de los dibujos y como se puede visibilizar un mensaje mediante las imágenes durante la presentación en espinanta surgió la idea de que las palabras crean cosas cosas que existen eso también ocurre con los mapas y con la escritura cartográfica cuando se dibuja un mapa ese territorio existe es como una traducción y no sé por qué estoy hablando de eso pero es una idea que me están haciendo en este momento y considero que merece la pena señalarlo ahora podemos abrir a preguntas de público sí muy bien una pregunta adelante y la pregunta es sobre la etimología de la palabra descubrimiento porque la palabra descubrimiento la palabra invención están precisamente relacionadas se refiere a la búsqueda de un tema de un argumento y se puede utilizar de memoria para recordar por ejemplo cuando las estructuras son mucho más promoventes de lo que son ahora cuando consideramos la invasión de un país autónomo mediante descubrimiento y un itinerario es otra manera de robar el lenguaje del y reemplazarlo con algo que es más preciso que contempla la agencia activa de los pueblos indígenas de los pueblos colonizaciones y el segundo documentario fue la fortuna de estar en el antropología en Río antes de que se descubriera durante el escenario y escuché la presentación sobre cómo los indígenas absorben esta narrativa con la mejora de y las imágenes se habían imprimido y amplificado y también se incluyeron objetos relacionados al canibalismo y cuenta con una cosa tan riqueza pero que estaba muy maravillosa y todo se creó durante el los estudiantes visitan este museo todos los años fue tan interesante explicarlo a ver por un lado me hace algo muy difícil pero también me interesa mucho ver su articulación de una nueva historia una nueva historia una nueva historia es una nueva pregunta era un comentario muchas gracias y la exposición les digo que son objetos objetos que están en más de 500 años y las ideas que forman parte del ex y renato me ayudó a crear una lista en el cine por ejemplo la última película de Disney vemos muchos estereotipos y también en el ámbito político vemos a Bolsonaro hablando de pueblos indígenas o de eso estamos hablando de estas conversaciones de cómo se empiezan a entender de que suben estas ideas cómo se manifiestan y por qué se reproducen el significado cambia según el contexto y el contexto en Brasil contexto muy particular muchos ejemplos de continuidad hay muchos ejemplos de la continuidad del vocabulario colonial por mi parte quisiera enfatizar otros tipos de convenciones que que escaparon que no fueron capturadas la cultura popular puede reinventar todos los días me interesa invitar este tipo de manifestaciones como una práctica no tanto como una teoría en otros contextos culturales como se puede ver claramente en Bahía es un comentario como respuesta al comentario de que es piensen en nosotros el domingo muy gracias por la palabra la verdad me achei muy increíble las análisis que propuse yo gustaría saber un poco más sobre esta cuestión de temporalidad que voy a tener un poco más sobre el tema de la temporalidad con él dijo que ese tiempo no existe más no tem una máquina de tiempo para voltar para esa época pero yo pienso y tal vez sea una impresión solo a mia pero yo pienso que de algún jeito a fernando se fez una análisis sobre esta cuestión de rasura que a rasura que le propõe de algum jeito propõe um tipo de time travel de algum jeito tem uma ruptura de temporalidad que está pressuposta dentro desse gesto que o artista faz e eu gostaria de saber um pouco mais eu fiquei curioso ouvir vocês sobre essa questão de temporalidad no sentido que talvez o trabalho do Nielsen o aspecto dele mais anticolonial é o jeito que ele propõe uma ruptura na linearidade de tempo o jeito que a gente entende noções como progresso desenvolvimento modernismo etc e eu não sei se é uma impressão minha mas eu ficaria curioso ouvir sobre isso e também como essa questão de uma ruptura de temporalidade uma imaginação de uma temporalidade mais plural como isso poderia também conectar com a ideia de ancestralidade álex can you translate yourself briefly because they don't have the translation I sorry I thought the translation Alex poderia traduzir brevemente se me interessa muito a pergunta de temporalidade considero que o projeto colonial é uma linha do tempo linear me interessa muito falar mais sobre a temporalidade está de acordo ou não e pensa que isto se conecta com temas de ancestralidade álex por su pregunta coincido que este proceso é un proceso muy complejo en cuanto a temporalidade que não estão sobrepustos mas intertunem não estão sobrepustos a idea de um tempo continuo um tempo evolutivo que tem diferentes capas se questiona porque dá-l volta a todo quando o ves quando ele está lidiando com imagens que são familiares imágenes presentes isto é a diferencia entre outros artistas que estão lidiando com material de os arquivos ele está lidiando com arquivos que forma parte de nossa cultura visual está omnipresente na cultura então sabes o que está nas imágenes e ele está señalando não o que falta ou o que este mal escrito mas o hecho de que tu conoces esas imágenes e quando ele borra quando ele cambia estas imágenes está añadindo capas capas que le permiten ver lo que hai bajo la superficie isto conecta con a idea de una que no va solo en una dirección pero que va y vuelve y tiene muchas tiene diferentes capas no no nada no 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 sino empecé a entender en el discurso indígena no es la idea del pasado de que no tiene ninguna conexión al presente Es un pasado que emerge, que sale en el presente y podemos sentirnos conectados a la idea del momento, como dice el artista, de peligro en el que la verdad sale. Y él lee mucho. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más, si quieren. Sí. Valeu, muchas gracias. Solo quería preguntar sobre esta complejidad temporal y sobre esta forma de presencia que incluye múltiples temporales. ¿Qué cree usted sobre estas piezas de arte? ¿Quiere traducir esta pregunta? ¿Lo puede traducir usted si quiere? Quería preguntar con respecto a la complejidad presente de muchos pasados. Estaba hablando de una presencia que no solo tiene el presente, pero también incluye el pasado. Con respecto a eso, tal vez puede pensar en qué dirán sobre el futuro. Le puedo preguntar, basado en una sensación que tuve cuando preparé este documento. Durante todo este proceso que estuvimos preparando esta exhibición, empezamos a pasar por todo este proceso de invención. enfatizamos muchas veces el sufrimiento, el asesinato, la violencia, las violaciones. Hablábamos de un tiempo que parecía el fin. En mi presentación, traté de pensar en el momento de todos los que sobrevivieron. Cuando hablamos sobre la invención de las Américas, tal vez podemos empezar a hablar sobre estrategias de supervivencia, fiestas, música, danzas. Es una manera de sobrevivir en contextos violentos. Cuando empezamos a hablar sobre los supervivientes, podemos dirigir estos temas hacia el futuro. Esta es mi opinión. Quiero subrayar el hecho de que el mestizaje se puede mirar desde un punto de vista de borrar. Pero si cambiamos el punto de vista un poco, como nos enseñaron esta mañana, tal vez podemos encontrar estrategias. Estrategias para sobrevivir, para ver diferentes maneras de vida y de vivir. Me gustaría añadir algo. Cuando hablamos con Anilson sobre su proyecto para la exposición, esto al final no se incluyó porque era muy complejo. Pero pensó en sus intervenciones como, por ejemplo, cuando salía el sol o en mitad del día, en mediodía y que es tan fuerte el sol que no puede uno ver. Y luego cuando el sol se cae. La manera en la que habló de esta intervención fue así, los diferentes momentos del día. Y cuando hablé con él para este tour de audio que grabamos, habló también sobre eso, los diferentes días, los diferentes momentos del día, perdón, y relacionando eso a diferentes momentos históricos. Por ejemplo, cuando pasó la colonización era un momento de oscuridad, no teníamos luz. Y él dice, al final de nuestra conversación, dice, nosotros estamos en otra época, estamos empezando a ver la luz. Si a mí me preguntas qué pienso yo, sobre qué piensa él del futuro, diría que él piensa que estamos en un momento diferente y hay una posibilidad de que puede haber luz. Vamos a terminar ahí. Muchas gracias.